Gracias por suscribirte. Kate en Marsella, Guillermo en Burdeos. ¿Por qué la pareja no asistirá al mismo partido de rugby este fin de semana? El príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton estarán en Francia este fin de semana con motivo de la Copa del Mundo de Rugby. La Copa del Mundo de Rugby comienza el viernes 8 de septiembre. Se espera que el príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton estén en Francia para la ocasión, según ha confirmado el Palacio de Kensington. Sin embargo, la pareja no participará en los mismos partidos. He aquí algunas explicaciones. Si ya se había planteado la posibilidad de que el príncipe Guillermo y Kate Middleton participaran en este acontecimiento deportivo, ahora se ha confirmado. La princesa de Gales se sentará primero en las gradas. Estará en el Estadio Velódromo de Marsella el sábado 9 de septiembre para apoyar a la selección inglesa contra Argentina. Al día siguiente, el domingo 10 de septiembre, será el turno del príncipe Guillermo de aplaudir a los jugadores de rugby. El heredero al trono de Inglaterra estará en Burdeos para apoyar a la selección de Gales contra Philly. Por tanto, no está prevista una aparición conjunta de la pareja. Cada uno seguirá su propia agenda en suelo francés. Y con razón, aunque es frecuente ver al príncipe y a la princesa de Gales en acontecimientos deportivos, charlando con los atletas y entregando premios y medallas, cada uno tiene obligaciones que cumplir que, en estos días de mundial, no pueden ser compatibles. El príncipe Guillermo, por ejemplo, es patrón de la Unión Galesa de Rugby. Este papel le fue otorgado en diciembre de 2016 después de que su abuela, la reina Isabel II, decidiera dejar el cargo. Kate Middleton, por su parte, patrocina a la Federación Británica de Rugby y a la selección nacional desde febrero de 2022. Estos títulos los ostentaba anteriormente el príncipe Harry y luego se los retiró la reina Isabel II cuando dejó de ser miembro activo de la familia real. De hecho, no duda en ponerse las zapatillas para conocer a los jugadores y mostrar un poco de competitividad en el campo. Pero no es de extrañar que la pareja haga acto de presencia en la Copa del Mundo de Rugby, dada su condición de respectivos directores de equipo. O para compensar la reciente polémica en torno a la Copa del Mundo femenina. Como recordatorio, el príncipe Guillermo, presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol, optó por quedarse con su familia mientras Inglaterra se enfrentaba a España en la final. A pesar de las justificaciones medioambientales, el príncipe fue criticado. La visita del príncipe Guillermo y Kate Middleton a Francia se adelanta unos días a la del rey Carlos III y la reina Camilla, que realizarán su primer viaje a Francia como miembros de la realeza. Para su primera visita oficial a Francia en marzo de 2017, el príncipe Guillermo y Kate Middleton optaron por centrarse en el ruby. Para celebrar los lazos que unen a Francia e Inglaterra, tomaron asiento en las gradas del Estade de France para animar a la selección de ruby de Gales que se enfrentaba a Francia en el partido de clausura del Torneo de las Seis Naciones. Aunque el príncipe Guillermo representaba por primera vez a la Unión Galesa de Ruby, tuvo que marcharse algo decepcionado tras ver cómo Francia se hacía con la victoria. Esperemos por su bien que la suerte esté esta vez a favor de sus respectivos equipos.